Gracias, presidenta. Señorías, todos hemos visto las devastadoras imágenes que ha dejado la gota fría en mi tierra, concretamente en la Vega Baja y en zonas de Murcia cercanas al río Segura. Una gota fría que, desgraciadamente, nos ha dejado por ahora siete fallecidos. Hemos visto casas, comercios, cultivos y hasta hospitales completamente inundados, pero también hemos visto una ola de solidaridad y equipos de emergencia, servicios públicos, que, como siempre, lo han dado todo. Por ahora, la situación requiere que las Administraciones de distintos niveles trabajen en sintonía y, para que las ayudas lleguen lo antes posible, en lugar de aprovecharse de la situación, lo que tenemos que hacer, efectivamente, es no pelearnos entre nosotros. Pero vayamos a las causas. Quiero hablar de por qué ha ocurrido esto. Principalmente porque los que han gobernado siempre han permitido y, a veces, hasta contribuido a un urbanismo especulativo y depredador que ha dejado a los ríos sin espacio y que no ha respetado las zonas inundables. Se ha edificado sin parar en zonas de riesgo, donde, además, siempre vive la gente trabajadora y sin recursos, que ahora necesita que las instituciones den una respuesta firme. Pero también quiero hacer una reflexión general. Estos episodios son cada vez más frecuentes y más intensos porque el mar Mediterráneo se está calentando por encima de sus posibilidades. ¿Tendremos la cara dura de pedirle al planeta que se apriete el cinturón o vamos a aplicar de una vez por todas políticas medioambientales a la altura? Miren, cada vez más gente separamos los envases, el cartón, lo orgánico, echamos la basura en cinco cubos distintos, evitamos usar el coche, llevamos bolsas de tela al supermercado para no utilizar plástico. Nosotros ya cumplimos, señorías. Pero ¿saben qué? Da igual. Está bien aportar un granito de arena, pero da igual porque hasta que el Gobierno no se atreva a decirle a las empresas que contaminan, que con su modo de producción están firmando la sentencia de muerte de la tierra, no estamos haciendo lo suficiente. Hasta donde yo sé, estamos aquí como representantes públicos para defender el interés general, no el interés particular de empresas que se creen por encima del bien y del mal, pues no hay mayor representación del bien común y del interés general que la lucha por la sostenibilidad del planeta. Así que, por último, quiero aprovechar para hacer un recordatorio. A los que no quieren asumir que el 15M ocurrió, porque ocurrió y llevan mucho tiempo pensando que solo estamos mirando el 10 de noviembre en nuestras agendas, les digo una cosa, apunten esta fecha, el 27 de septiembre, porque ese día otro 15M, esta vez climático, ecologista, les va a volver a explotar en la cara por no escuchar a mi generación y por no afrontar este desafío con la valentía que merece. Así que allí nos vemos.